No sé cómo empezó todo, más hoy tengo Después de un sufrimiento vino No sé lo que es el tormento, unido a los sentimientos Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Desde la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora tengo una gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora tengo una gracias con mi canción Música No sé cómo empezó todo, más hoy tengo Después de un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento, unido a los sentimientos Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora tengo una gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora tengo una gracias con mi canción Música 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 Música